Música Peta, Mandalam lho Sethara Amparo ng Grammullo MPP Patsal lho 520 Sri G.V. Raghavali gara earki E Rhoju Jilla Uttama Upphahajaya Purooshkaran Andhukuni E Grammullo E Krammullo E Mappi Patsal lho Mandele Vijja Shakaatikarika Ayan Abhinandaya and Vephi Karikarom lho pahal kwanna anu E Gatam lho E Patsal lho Sandhaatsin chanapndu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video